¿Y cómo anda esa paternidad? Bien, bien. ¿Qué vamos a decir? A pesar de todos los problemas, bien. Bonjour, bonjour Valerie, bonjour Iván, lo siento, no puedo atenderte. Vas a tener que atenderme, quieras o no. Yo tengo cosas que hacer, permiso. No, 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 no. Así que te voy a pedir que seas sensata y que por favor detengas este matrimonio con papá. Eso no va a ser posible, lo siento. Por favor nené, te pido que paremos esta guerra por nuestro hijo. ¿Quién sos para impedirlo? Nene Nene no me puede hacer esto Vos te la perdiste Si no es que si te casaste con Gervasio Ahora te la aguantas No, ¿por qué no nos dejas solos? ¿Eh? Andá No Nene me va a oír ¿Y qué le vas a decir, eh? Andate Yo entiendo lo que le pasa Entiendo lo que siente, pero... Conce, le digo sinceramente A mí no me importa Que mi hermana se case con ese hombre En serio, no me interesa Total, yo voy a estar Muy lejos de aquí Voy a estar a muchos kilómetros De distancia Pero Ella era la tía ejemplar ¿Se da cuenta? Era la mujer Que me daba Lecciones de vida Pero escúcheme, Gladys Y conce Perdóneme No es con usted Con quien quiero hablar Quiero hablar seriamente Con mi hermana Bueno Si quiere esperarla No Me tengo que ir a trabajar ¿Sabes una cosa? ¿Sabes? Ya no me busca un marido Que me mantenga Dios mío Yo a mí Yo a mí Nuestra canción La que decía que yo te amaba La que sentía La que cantaba Nuestra canción La que bailamos muy apretada Todo el verano Todo el verano Enamorados Es mi regalo Es mi regalo amor Para que siempre amor Cuando lo escuches Y recuerdes Venga cerca Es mi regalo Es mi regalo amor Para que siempre amor Cuando me vaya Quieras que vuelva Nuestra canción La que contaba nuestros secretos Como esa noche Que amé tu cuerpo Esta canción La que llorar a veces Y así Cuando decía Por siempre mía Papá, por favor No cabe en mi cabeza Que tú me estés pidiendo Algo así, papá Juan Cruz Ese hombre El padre de tu mujer Puede llevarme a la ruina No, papá A la ruina Me quieres llevar tú a mí, papá Haciéndome volver con Griselda Pero, ¿qué tiene de malo? Es una mujer buena Te quiere Es hermosa Fue capaz de soportar Cualquier desprecio tuyo Pero, por favor, papá Por favor Tú no puedes entender Que estoy enamorado De otra mujer No lo puedes entender Y eso, ¿qué tiene que ver? Para esto me llamaste, papá Para esto me llamaste Hijo, no te vayas Te lo ruego Por favor Háselo por mí Papá, por favor Por favor Estás ciego Estás enfermo, papá Estás totalmente ciego, papá Te lo di todo Dame una oportunidad No seas traidor No, papá Por favor, te pido Que no me llames traidor ¿Te ha ayudado por qué? ¿Por qué no quiero entrar En tu juego? ¿Te ha ayudado por eso? Yo jamás le pediría A un hijo mío, papá Que hiciera algo así Jamás Desvergoñato Amor ¿Traentes los documentos? Mira que se nos va a hacer tarde Para ir al registro Y vamos a perder el turno ¿Eh? ¿Qué pasa? 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 a darse un piquito. Bueno, esos no son los únicos motivos por los cuales uno se casa. Además, con el tiempo a veces llega el amor. Esto no creo que lo entienda mi vieja. Además, cuando se lo conté se puso como loca. Primero, no quiero que la llames vieja. Y segundo, muchas veces le ofrecí casamiento. Y nunca lo aceptó. Vení. Vení, güey. No quiero verte triste. Dame un abrazo fuerte, fuerte. ¡Ah, hijo mío! Hijo mío. ¿Hijo? ¿Me llamó hijo? Y que no les ocurra lo del clero interbancario. Descolgarse con otra, ¿eh? Ok, señor. ¿Vos? ¿Qué haces acá? Bueno, en realidad pasaba por el centro y se me ocurrió venir a dar una vueltita, ¿no? Venir a buscarte. ¿A mí? Sí. Sí. Bueno, deberíamos organizar la despedida de solteros para tu amiguito y para Nené. Ni que Gervasio fuera un muchacho. De alguna manera lo es. Además, yo estoy dispuesta a olvidar viejos rencores. Me gusta mucho oírte eso. Bueno, muy bien. Voy arriba a arreglar unos asuntitos y nos vamos a casa. Bueno. En el coche hablamos. Despedida de soltero. Vos sí que sos rápida para inventar. Vení. Bueno. Primera línea. Sumamente eficaz. Un traguito de esto y el único heredero mantelón iba a estar en tu pancita. Ay, Valeria. Vos sí que sos una amiga. Ah, pensé que ibas a decir una cómplice. Te estoy hablando, Griselda. Por favor, te estoy hablando. Déjame en paz. Mira, no me pidas que te dejes en paz. Me tienes harto con toda tu locura. Problema tuyo. Mira, el problema es mío. Un cuerno, ¿entiendes? Vas y le dices a tu papá que es su penda y una vez con su presión. Lo siento, mi amor. Yo te lo advertí. Mira, no soy tu amor y entiéndelo. No me pidas que te entienda. Lo único que voy a aceptar que me pides es que querés volver conmigo y querés ser muy feliz. Bueno, tú y yo nunca vamos a ser felices. Nunca vamos a ser felices juntos. Entonces aguantátela. Aguantátela. No voy a parar hasta que me pidas perdón. Mira, no juegues conmigo, Griselda. No juegues conmigo. Soltame. Voy a empezar a gritar y voy a decir que me estás violando. Psss, quisieras tú. Pienseme así seguramente porque, como hace tanto tiempo que vivimos juntos... Eso no alcanza para que me diga hijo. No. Tenés razón. Pero alcanza para despertar este gran cariño que siento por vos. Y no me preguntes por qué. Porque no lo sé. Cuando yo a mi padre le preguntaba cosas que no comprendía, él siempre me contestaba, misterio, hijo. Misterio. Con mis otros... Digo, con mis hijos. Fue distinto. Pero por vos siento algo... muy especial. A lo mejor será por las pecas. Dame un abrazo. Me dijo tu hijo que ya te enteraste. ¡Eso es una basura! ¡Una reverenda basura! ¿Al pueblo? ¿Al pueblo? A lo mejor tenía negocios con él. No seas ingenua, Gabriela. Lo primero que me preguntó Juarros... es de qué año era la agenda. ¿Y? 1971. El mismo año en que murió papá. Las cosas empiezan a cerrar, Gabriela. Gervasio Manteloni va cayendo en nuestras manos. Tené cuidado, Jorge. Ya perdí un padre. No quiero perder un hermano. ¿Quién va a servirme? ¿Eso es lo que buscabas? Claro que no. Nunca vas a entenderme. Lo hago por mi nieto. Tu nieto. Soy un estúpido. Una estúpida. Bueno, pero... después de todo lo nuestro nunca funcionaría. Ahora cuando esté lejos me voy a olvidar de vos. ¿Lejos? ¿De qué estás hablando? Ah, sí. Me voy a ir a vivir a Miami. Pensé hacerlo dentro de unos meses, pero voy a adelantar el viaje. No quiero estar para el día de tu casamiento. No, no quiero ser testigo de esa cochinada. No puedo decirte así. ¿Qué? ¿Para qué crees que me quede? ¿Eh? ¿Para echarme en cara? ¿Que no supe aprovechar la oportunidad que me diste? No. No, no te voy a dar ese gusto. De ninguna manera. No te vas a ir. No te vas a llevar a Toscanito. No sos nadie para pedirme eso. Gladys, por favor. ¿Sabes una cosa? Lo que más me duele es lo que me hizo mi hermana. Jamás pensé que me podía traicionar así, de esa manera. Jamás. Sí, tesoro, sí. Anotaste bien la dirección entonces, ¿no? Exactamente, sí. Bueno, entonces acordate que me mandás una caja llena de Soutien. Y por favor, no te olvides la tarjeta. Bien clarito, ¿eh? Que diga, tú, Yamila, cuando llegás acá, preguntas por Nené, yo bajo y te pago la cuentita. ¿Sí? Bueno, gracias, ¿eh? Hasta luego. Muy bien, tesoro. Vos vas a ser mi salvación. Vas a sacarme de encima a ese estorbo. Ay, se va a estar, ¿no? Vos vas a poner las cosas en orden en esta casa. Y yo te voy a estar agradecida. Eternamente agradecida. Miran, por favor. Me prometiste que no lo ibas a hacer. Me lo prometiste. Bueno, pero las cosas cambiaron. Si vos te hubieras decidido a casarte con ese hombre, bueno, hubiera sido, no sé... No me des más excusas, basta. Por favor, lo único que vine a decirte es que ya no somos las hermanas que fuimos porque tiraste todo el pasado a la basura, Nené. Y por mí podés casarte con Gervasio, con quien se te dé la gana. Te podés ir al infierno si querés. ¡Al infierno! Gladys, por favor, Gladys. ¡No, nada! ¿Por qué no me avisaste? ¿Por qué no me dijiste antes de fijar fecha? ¿Por qué? Enténdeme, Gladys. ¡No puedo entenderte! Me enteré por mi hijo. Nené, te voy a decir una cosa de odio. ¡De odio! ¿Por qué me hiciste una cosa así? ¿Por qué? Yo no lo amo, yo no lo amo, Gladys, ¿verdad? Eso es peor, todavía. Ahora las dos somos prostitutas. No, Gladys. Mira, yo te juro que aunque él sea mi marido, nunca, pero nunca, Gladys, yo voy a ser su mujer, te lo juro. Es que yo solo quiero un puesto en esta casa, pero no para mí, sino para mi hijo, Gladys, ¿entiendes? Bueno, después de todo, siempre quise que se casaran con otra para olvidarme de él. Nené, me voy a ir. Necesito hacer un viaje. Necesito cambiar. Y ahora más que nunca. Claro, como ahora vos no vas al banco, las cosas no te van ni te vienen, pero el mundo de las finanzas es un desastre. Las acciones suben y bajan. No hay ningún derecho. Por favor, papá, contéstame. ¿Pero qué te pasa, hijo? ¿Estás enamorado de esa nené? No se trata de eso, viejo. Ah, nunca lo estuviste, ¿no? Papá, te estoy hablando de mi hijo. Justamente de eso se trata. Si no me caso con nené, nunca podrás tener a tu hijo en brazos. Ahora sabemos con quién estamos tratando. Papá, por favor. No pienso echarme atrás. Decisión tomada. Capiche. Capiche. Guarda. Guerras, atentados, crímenes. El mundo parece un volcán en plena erupción. Menos mal que en esta casa reina la paz. ¿No es cierto, hijo mío? Por favor, mi nene, no me pidas que te entienda. No me pidas que te apoye. Es que yo te necesito más que nunca, Gladys. ¿Qué querés que haga? Que vaya a tu casamiento. Que te tire arroz. No, antes de eso voy a viajar. Ya te lo dije. ¿Qué tal las mellizas? ¿Cómo? ¿Ustedes no son mellizas? Digo, porque son tan parecidas en todos los aspectos. ¿Necesitabas algo? Sí. Sí, vine a traerte un juguito de pomelo porque yo lo tomo todas las noches porque tiene vitamina C, ¿sabés? No. El pomelo me da acidez. Yo sí quiero... Dame. No, no. No, pero ¿qué pasa, Begónica? Por el embarazo. ¿Y? ¿Qué tal? ¿Está rico? Está un poquito amargo. Sí, claro, porque son pomelos naturales. Permiso, ¿eh? Verónica, ¿qué es esto? Un frasco. ¿Qué es esto, Verónica? Un frasco, Reinaldo. Verónica, ¿de dónde venís? De Jamaica, déjame en paz. Acá dice abortivo, dice en inglés, pero dice que es abortivo. ¿Y? ¿Y qué? Verónica, decíame qué es lo que hiciste, por favor. Te conozco esa mirada, Verónica, te la conozco desde siempre, te la conozco desde la... Desde la vez que mataste a San Andrés. ¿Recordás del nombre del mayor don? Nunca me voy a olvidar ese nombre, es el padre de tu hijo. ¿Sabés lo que iba a ser? Iba a terminar con este calvario de una vez por todas. Porque yo sé que vos nunca vas a aceptar este hijo. Siempre lo vas a odiar. No, no, no. Odiar, no, Verónica. Sí, sí, lo vas a odiar. Pero me arrepentí. Me arrepentí por el bebé. Porque no tiene la culpa de tu desprecio. No la tiene. La canción para mi hijo. Te lo va a agradecer toda la vida. Debe ser hermoso llegar al mundo con una música así. La próxima canción que voy a escribir te la voy a escribir a ti. Y espero que a ti también te guste para toda la vida. Bueno, no sé. Depende de la canción. Yo atiendo, Conce. ¿Sí? Sí, hola. ¿El señor Iván? A ver, pasa. Es para vos. ¿Sí? Sí, señor. Esto es para usted. ¿Y qué es? ¿Qué significa esto? Yo no sé, no sé qué decirle, señor. La chica no tiene la culpa. Me lo encargaron por teléfono. ¿Quién? Nené dijo que se llamaba. Iván. ¿Y? ¿Qué pasa? Tengo que cobrar. ¿Vos sos Nené? Pensá bien lo que vas a hacer. Por Dios, Gladys. Tomé muchas decisiones de golpe. Y así me fue. Pero a esta la pensé muy bien. Nené, ¿por qué compraste esto? Corpiños. Lo mandaron de parte de Yamila y tú hiciste el encargo. ¿Sabes cómo es la cosa? Sí, yo los compré. Y los voy a pagar. ¿Y qué? Yamila es mi identidad secreta. ¡Contento! Sí. Ya me doy cuenta definitivamente de la persona en la que te has convertido. ¡Felicitaciones, Manteloni! Es muy bueno andar por la vida, sin dudas. Por favor, baje la voz. Gladys. Gladys, por Dios. ¿Qué te pasa? Gladys. Gladys. ¿Señor, tú estás bien? ¿Te llevamos? ¿Te pido un taxi? No, está bien. Puedo pedirlo yo sola. Gracias. Tome esto. Se va a sentir mejor y espere que... Sí, traemos un médico, ¿eh? No, no. Los disgustos le hacen mal a mi úlcera. Gracias. Gladys. Por favor, me odies. ¿Acaso vos me querés? Sabés que sí. Si fuera cierto, no te casarías con ese hombre. Se siente traicionada y además está celosa, pero la vida continúa. Y la hermana es el fruto prohibido por ahora. No se atreva a tocarme. Bella. Belísima. ¿Qué pretende? ¿Qué pretende? ¿A dónde quiere llegar con esto? Olvidaste. Olvidaste. No puedo. No puedo, Gaby. No puedo. ¿Ahora tampoco? Un poco. ¿Y? ¿Y qué? ¿Te olvidaste de Yamila? ¿Qué Yamila? ¿Quién es Yamila? Ay. Ahora dormir nos va a hacer bien. Sí. La noche vino un poco pesada, ¿no? Sí. Buongiorno, caro amico. Ni fumo, ni tomo. Bueno, por esta vez va a ser una excepción. Va a brindar con su yerno. ¿Qué vino a hacer acá? Pero, por favor, don Goyo, alégrese. Imagínese a su hija entrando a la iglesia vestida de novia. Hermosa. Y usted llevándola del brazo. No pienso estar presente en semejante de propósito. ¡Epa! Ya va a tomar tan temprano. Bueno, lo voy a acompañar con una copita. Esta familia sí que se va para arriba. Se sacó la grande conmigo. Eh, ¿pero qué hace? ¿Por qué lo vuelca? Es whisky del bueno. Es escocés. Me saqué la grande, me dice. Si usted hubiera sido el premio, hubiera preferido no comprar ningún billete. Te conté lo que les pasó a las vacas de la milca. Amanecieron escarchadas. Che, Josecito, reíte. Que este bar es más aburrido que bailar con la hermana. Pobres vacas. Duras como rulos de estatua quedaron. Carlos Blanco. ¿Y quién lo busca? Eso no es. Por ahora sí. ¿Y vos? Le suena al apellido Callearo. Carmelo. Bueno. ¿Y quién no lo conocía ese hombre en el pueblo? Pero ya no vive más, pobre muchacho. Ya lo sé. ¿Y vos qué tenés que ver con él? Conocido de la familia. Ajá. Bah, ese tipo era peor que una víbora. Murió en su ley. El pobre hombre tenía un corazón débil. Murió envenenado, Blanco. Pero, nene, vos andás más desorientado que Adán el día de la madre. Pero si los informes médicos decían bien... ¿Y usted cómo está al tanto de los informes médicos? Y bueno, es que en un pueblo se conoce todo. ¿Y vos qué tenés que ver con él? ¿Eh? Soy un conocido de la familia, ya le dije. Ajá. Buah. Estoy buscando al asesino. Y le aseguro que lo voy a encontrar, Blanco. Lo voy a encontrar. Te lo agradezco, Vero. Pero ya yo voy a bajar a tomar mi café con leche. Nene, por favor, no seas desagradecida. Se lo preparé especialmente para vos. Ay, ¿qué pasa, Vero? Allá era el jugo. Ay, el té. No, ¿sabés qué pasa? Es que yo tengo dificultad para expresar mis afectos. ¿Entendés? Sí, bueno, entonces ahora tengo algunas trabas, las estoy tratando de superar, pero bueno. Te lo agradezco, en serio. Tómatelo vos. Vamos a hacer una cosa. Bajamos y desayunamos juntas, ¿sí? Pero un sorbito, un sorbito, nada más. Ay, bueno, bueno. Un sorbo, si eso te hace feliz. Tampoco te voy a despreciar tanto. Bueno. Salud. ¿Edulcorante o azúcar? ¿Eh? No sé, no sé, ¿a vos qué te gusta más? ¿Le pusiste azúcar? Sí. Sí, le puse azúcar. No, no puedo. Porque es que tengo que conservar la línea por lo del vestido de novia, tú sabes. Te vas a tomar este abortivo, nené. Te voy a hacer perder este bebé como que me llamo Verónica. ¿Los habanos se los va a llevar o prefiere que también terminen en la basura? Linda la casita, ¿eh? Simpática. El gordo y el flaco. Sí, sí. ¿Sabes de qué me estaba acordando, don Goyo? De su cara tan feliz, tan feliz. Y la de su mujer cuando les otorgó el crédito para que se construyera en la casa. Sí, sí. Qué felicidad que tenían, ¿se acuerda? Bueno, siempre le confieso que estuve muy agradecido. Tante gracia. Bueno, creo que es hora de que usted ya viva en un piso de gran categoría. Mire, don Gervasio, usted me dio ese crédito, pero yo me partí el alma trabajando de sol a sol para sacar adelante ese aras. Cuánto orgullo, don Goyo, cuánto orgullo. Igual que cuando hablaba de sus hijas. Y mire cómo terminó. Una prostituta y la otra... ¿Le permito? No se enoje. Estamos casi a mano. Yo tengo tres hijos, vagos, inservibles. Por eso quiero un nieto. Para darle una buena educación. Se lo pido de buenas formas. Váyase de esta casa. En lo que le queda de vida, usted va a ser un fracasado. En lo que me queda de vida, prefiero que no me llame triunfador. Porque sé de las cosas y los valores que tendría que perder. Arrivederla.